¡Hola a todo el mundo! Yo soy Miriam y esto es Scrap Obsesión. Hoy os traigo esta postal interactiva. Es súper graciosa. Y ya veréis que está hecha en un momentito y sin troqueles. Bueno, yo he usado este troquel de mano, que es el de circulitos, pero cualquiera puede hacer un circulito sin necesidad de este troquel. Con un tapón y unas tijeras y un lápiz se hace en un momentito. Hay troqueles con este mecanismo, pero yo lo he querido hacer sin, para que veáis que también se puede hacer. Espero que os guste. Os presento los materiales. Una cartulina que va a ser nuestra postal. La mía hace 23 centímetros de largo por 16 de ancho, ¿vale? La doblo por la mitad. Y la cartulina base sobre la que vamos a trabajar hace aproximadamente medio centímetro menos por cada lado. Esta hace 15 por 10. Vamos a necesitar también regla. Necesitaremos estos almohaditas autoadhesivas de foam. Vamos a necesitar también un par de encuadernadores de estos chiquititos. Que tienen la cabecita, nada, 4 milímetros de grosor, ¿vale? El plástico este de transparencia, ¿vale? Cartulina blanca, herramientas de corte y de dibujo. Y bueno, el sello que vaya a quedar por aquí, escondiendo el mecanismo, ¿vale? Bueno, para este mecanismo hay unos troqueles a la venta. Yo no los dispongo, entonces lo voy a hacer a mano, ¿vale? Para ello os voy a enseñar primero en qué consiste el mecanismo. Este es el mecanismo, ¿vale? Es una tira que va con una guía. Esta es nuestra cartulina base. Y activa el movimiento que hace que salte por fuera nuestro diseño, ¿vale? Es bastante sencillo. Entonces, para hacer esta guía en nuestra cartulina base he pintado estas líneas a un centímetro de aquí y a dos centímetros de la base, ¿vale? Y esto mide medio centímetro, lo que es la guía. Mide medio centímetro para que cuando yo ponga mi almohadita vaya perfectamente, ¿sí? Bueno, me dispongo a cortar esto. Esto, si alguien tiene el troquel, pues mucho más fácil, pero bueno, se puede hacer también perfectamente sin el troquel. Muy bien, ya tengo la guía fuera. Ahora, para hacer esta tira, he cortado dos tiras, ¿vale? Las voy a pegar una encima de la otra para que tenga más dureza, ¿vale? Estas tiras hacen 13,5 de largo por 2,5 de ancho y simplemente voy a pegar una con la otra, ¿vale? Tan sencillo como esto. Voy a poner ahora a hacer esta tira, la que activa el movimiento, ¿sí? Esto tiene un largo, este plástico, de 11 centímetros por 1,7 de ancho aproximadamente, ¿vale? Voy a hacer uno con vosotros. A veces hay unos troqueles de este tipo, este sería ideal. A ver si puedo trabajar así un poquito para que lo veáis. Lo voy a hacer un poco a mano. Esto no se va a ver. Ahora sí que se ve, ¿veis el dibujo, eh? Como os digo, si tenéis un troquel de este tipo sería lo ideal, ¿vale? Pero lo vamos a hacer sin el troquel para que veáis que se puede hacer, ¿vale? Bueno, voy a cortarlo con mucho cuidado. Esto, como os he dicho, lo he hecho a un centímetro de aquí y centrado aquí. Muy bien. Aquí está la ranura, ¿vale? A ver, voy a poner papel. Ahí lo presteís mejor. Ya veis la ranura, ¿eh? Muy bien. Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es, con un troquel de estos de mano, recortar un circulito, ¿sí? De esta manera. Aquí está el circulito, el cual le voy a hacer un agujerito en el medio, con el chiquitito de esto. Ahí está. Ya que tengo esta, voy a aprovechar para hacer dos redonditas más, como estas. Esta vez en cartulina, cartulina blanca de la misma que esta, sin poner doble. Van a ser dos, porque son las dos que necesitamos por aquí. Muy bien. En principio ya tengo todo lo que conlleva el mecanismo y ahora voy a montarlo. Bueno, para ello hay que hacer, primero, un pequeño agujero aquí, ¿vale? Está a un centímetro de la pared y centrado. Muy bien. He cortado una tira de papel que hace un centímetro de ancho por ocho de largo y la doblo en tres, ¿vale? Tal que así. Esta tira sujetará nuestro tirador, ¿vale? Sí, entra perfectamente. De hecho ya la puedo pegar aquí. Ya la dejo aquí para luego adherirla más tarde. Un poquito de pegamento, muy poquito. Y pego. ¿Vale? De manera que queda así. Que se mueve, ¿eh? Ahora tengo que hacer con el punzón un agujerito aquí, que será el que sujete aquí nuestra tira. También centradito. Aquí vamos a poner un encuadernador. Ahí está. ¿Vale? Lo pongo así, que lo veáis. Ahí está el agujerito, ¿eh? Lo veis, ¿eh? Muy bien. Aquí vamos a poner un encuadernador. Ahí lo veis. Que va a sujetar este mecanismo con este. Voy a continuar con el mecanismo, ¿vale? Para ello me voy por la parte de atrás. ¿Veis este encuadernador, eh? Ahí está. Ahí le voy a poner mi primera almohadita. Justo encima de ese encuadernador. Retiro la parte adhesiva y le coloco ya un circulito, ¿vale? Ya digamos que tenemos un poco así, el funcionamiento. Pero, para que esta barra no se mueva tanto, le vamos a poner un segundo circulito. De la misma manera, poniendo otro circulito, o sea, otro circulito, otra almohadilla. Aquí, ¿veis? La almohadilla no tiene que quedar pillada por la guía, ¿eh? Ahí está, el segundo. Ya lo tenemos, ¿eh? Para que esta guía no se mueva mucho, lo que vamos a hacer ahora es fijar esto aquí. Así ya estará la guía fijada. Mezco el pegamento, giro, observo que esté recta la guía, y fijo. Ahora vamos a por nuestro otro circulito, esta vez el de plástico, y con el encuadernador el otro, ¿vale? Este va a ser el que vaya por aquí. Que hará que suba. Que hará que esto quede con el movimiento, ¿vale? Para ello, esto tiene que quedar escondido debajo de nuestro sellito que vaya a tapar el mecanismo, ¿vale? ¿Veis? Ahí se ve un poquito. De manera que lo voy a poner un poquito más ahí, aunque esta también lo puedo cortar después un poquito. Yo creo que aquí ya va a ir bastante bien. Cojo el punzón, hago un agujero, y... ahí lo veis, el circulito, a ver... y al agujerito que veis aquí, que he hecho con el punzón, lo voy a fijar. A ver... Se paro por detrás. Y ahora sí que ya este mecanismo, mirad cómo sube ahora la barra. Lo veis, ¿eh? El mecanismo ya funciona a la perfección. Ahora se trataría de poner aquí... nuestro personaje que vaya a salir... disparado. Lo pegamos, ¿sí? Yo lo voy a pegar... Lo podríamos poner así... Aquí... Lo voy a cortar un poquito... a la barra... un poquito nada más. Medio centímetro. Y ahora sí que ya... pego mi personaje. Voy a pegar... el sello que tapa el mecanismo. Para ello lo voy a hacer también con estas almohaditas. Que de esta manera... al pegarlas por este lado... no van a molestar al mecanismo, ¿eh? También pegaré por aquí... y alguno por aquí debajo. Siempre mirando que no... interrumpan... el mecanismo, ¿vale? خرido... aquí pues... y... este gatito también puedo poner uno por aquí perfecto por aquí voy a poner el cartelito al gatito este lo voy a dejar así perfecto aquí le voy a poner un triangulito para que sepa que tiene que tirar de aquí y ahora voy a pegar la cartulina aquí teniendo en cuenta no poner pegamento por todas estas partes para que no interfiera en el mecanismo voy a poner el pegamento digamos por aquí un poquito por ahí también lo ideal quizás sería ponerle unas almohadillas de estas lo que pasa que como yo lo voy a enviar por correo va a coger demasiado volumen entonces no me interesa simplemente le voy a poner el pegamento evitando siempre la parte del mecanismo centro y engancho pues bueno aquí tenéis la postal ya veis lo fácil que ha sido hacerla esta postal interactiva es súper divertida espero que os haya gustado mucho si es así no olvidéis darle un like compartir el vídeo y si queréis dejar un mensajito yo estaré encantada de leeros muchas gracias por estar una semana más ahí nos vemos y y